Un poderoso curso de terapia floral inspirado en el método Bach para aprender a sanar el cuerpo y el alma con las energías sutiles de las flores. El doctor Bach, creador del método terapéutico conocido como las flores de Bach, nos enseñó que la enfermedad es el síntoma de una desarmonía entre el cuerpo y el alma que puede ser corregida a través de las flores. Con 30 años de experiencia como terapeuta floral, formadora y pionera en el empleo de plantas autóctonas, Ana Santos nos acerca las bases del método Bach y cómo aplicarlo, incluidas las pautas de preparación y dosificación. El libro contiene también una detallada guía de los 38 remedios esenciales y otras fórmulas especiales, emociones relacionadas con cada flor, datos botánicos, nombres de la flor en español y dónde encontrarla, palabras claves, síntomas anímicos y efectos del elixir, así como una fascinante descripción para conocer mejor el arquetipo que corresponde a cada flor. Este es el más completo manual para conocer e integrar las vibraciones de las flores con herramientas prácticas, abundantes ejemplos y útiles test de evaluación.